Aquí andamos a 113 chavalas Rolando por las calles de Romita, Guanajuato Bien tumbados, pisteando, bloqueando y fumando Con unas morritas a mi lado ese ¿Cómo la ves? Me vienen guangos al derecho y al revés Estos coros chingones que escupo no son coincidencia Estoy en otro nivel cuando se trata de talento Checa lo que voy a escupir en mis versos Puras realidades de mi vida, ese exo no son cuentos Cada verso escrito es una historia de mi pasado Yo ya lo he vivido todo puto, a mi no me vengas a tratar de impresionar Yo realmente hice en mi vida lo que muchos wannabes Cantan en sus canciones drogas, mujeres, calles, dinero y celdas Son parte de mi vida, loca, mota y coca De la fin es lo que rifa en el sur de Califaz Cush y la fada, para ser exactos Yo no miento, cantos puras realidades de mi vida Y si no me crees, checa, mi récord criminal En la big by city, oblero, Chicago, Australia, five Aquí andamos a 113 chavalas Rolando por las calles de Romita, Guanajuato Bien tumbados, pisteando, loqueando Y fumando, con unas morritas a mi lado Ese, como la ves Me vienen guangos a derecho y al revés Estos coro chingones que escupo No son coincidencia Estoy en otro nivel cuando se trata de talento Extraemos mentes criminales Sin hablar de más, solo relatamos verdades Si no la creen chavales, esto lo avalan las calles Siempre me he dado el tiro por toditos mis carnales Abuevo de cincho, como DVD Me dicen el malacopa desde que el barrio tricé Porque me amarré los huevos y de nadie me dejé Siempre que había una riña, a los putas o le atoré Chía, chía, vamos a dar el rondín Siempre bien acompañado de puro pato alucín Por donde quiera que ando, represento yo el strip Lo hice desde morritas y sigo siendo hasta el fin Porque en ella yo crecí, porque en ella yo aprendí Que hay que ver en esta vida por el que miro por ti Un saludo pa' los homies, esos que queman el callo Conectando con King K, si soltamos no hay fallo Aquí andamos a 113 chavalas Rolando por las calles de Romita, Guanajuato Bien tumbados, pisteando, loqueando y fumando Con unas morritas a mi lado Ese, como la ves Me vienen guangos a derecho y al revés Estos coros chingones que escupo No son coincidencia Estoy en otro nivel cuando se trata de talento Buenas tardes, aquí andamos Estamos en la tienda Mimi 420 Este, mina número 21 Los invitamos aquí a que caigan a comprar Aquí venden de todo Zig zags, pipas, palayesca, pa' todo Ropa, este, playeras de mezcal, de yoner De varias marcas Aquí caiganle Aquí los van a atender bien Este, y traen un surtido de diferente estilo de ropa Pa' los homies y pa' los fresas también Amén